Seguimos adelante, señoras y señores, y como cada miércoles nos vamos a la UCA. Salvador Catalán es el director de actividades culturales y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos, Salvador? Muy bien, aquí a punto de empezar una actividad en prácticamente 15 minutos. Sí, pues coméntennos, ¿cuál es? Pues tenemos ahora mismo en la Facultad de Filosofía y Letras a Almudena Barteaga, la escritora de novela histórica, que hoy participa en el ciclo Presencias 12añistas en la Universidad de Cádiz, que también está conectado con el ciclo Presencias Literarias, obviamente, y que va a ser entrevistada y presentada por Jesús Maestro. Es una actividad, como digo, que estamos a punto de comenzar en 15 minutos a la 1 de la tarde, y bueno, desde la... o a la que invitamos a todas las personas que estén interesadas, aunque sea casi al límite del tiempo, porque va a empezar, como digo, en 15 minutos, en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras a Almudena Barteaga, por si algún oyente no tiene conocimiento, es una de las novelistas y escritoras más prestigiosas del panorama nacional en relación a la novela histórica, y bueno, tiene una importante relación de premios que han sido galardonados, como por ejemplo María de Molina, Tres Coronas Medievales, que recibió el Premio Novela Histórica Alfonso X el Sabio en 2004, recientemente ha recibido el Premio Azorín 2012 su novela Capricho, en fin, una importante relación de obras que la convierten en una, digo, destacada firma de la novelística histórica en nuestro país. ¿Manoli? Estupendo, entonces cita con esta gran escritora Almudena Barteaga dentro de muy poquitos minutos, apenas 15 minutos, a la una del mediodía en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, hay que decir que la entrada es libre. Sí, totalmente libre. Y hoy también tenemos cita, pero ya no con la literatura, sino con la música. Con el rock, efectivamente, este es un programa novedoso que hemos puesto en marcha este año en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en el marco del proyecto Atalaya, que es un proyecto que agrupa culturalmente a las 10 universidades públicas andaluzas, se llama Tutores del Rock, es un título que quiere representar un punto de conexión académica, por decirlo de una forma, aunque luego el contenido del programa sea bastante más flexible. Se trata de un encuentro entre músicos que van a ir pasando por nuestros escenarios, concretamente Lagartijanik, el grupo granadino que va a ser acto de presencia mañana en el Campus Rock, es hoy el protagonista de Tutores del Rock. Como digo, un punto de encuentro en el que compartir experiencias, en el que compartir preguntas, en el que compartir noticias y, por supuesto, en el que compartir trayectoria de este grupo veterano, un grupo que se inició en su trayectoria discográfica a comienzos de los 90, que tiene hitos tan importantes como ese álbum con Enrique Morente, que supuso una auténtica innovación en el punto de encuentro entre rock y flamenco, que se llamó Omega, y que todavía, evidentemente, sigue recuperando y revisitando su legado. De hecho, el concierto que van a ofrecer mañana en el Campus Rock, junto con los habitanos Ataque Subliminal, va a repasar su primer álbum, el álbum Ignosis del año 91, aunque hoy no van a cantar, no van a tocar, sino que se van a dedicar a hablar, y sus componentes, Antonio Arias, su fundador y cantante, y el batería Erick Jiménez, van a estar hoy, como digo, departiendo en un aula del edificio de Constitución 1812 de Cádiz, con un grupo de músicos, con un grupo de aficionados, que van a trasladarle y van a compartir con ellos sus inquietudes, sus experiencias. Es un formato muy novedoso, porque estamos acostumbrados a escuchar, cantar o expresarse a los músicos sobre un escenario, pero pocas veces en un aula, en un espacio donde puedan... Hablar y intercambiar, ¿no? Efectivamente, tener una relación más informal, más comunicativa, y por supuesto más recíproca, porque ahí tanto los asistentes como los propios músicos van a expresarse libremente. Y nos pareció muy interesante, como punto de reflexión, digamos, conceptual sobre un fenómeno ya tan asentado como el de la música rock, aprovechar que estos músicos que van a venir por los escenarios pasen también por las aulas de la universidad. Y Lagartijanik van a ser uno de los primeros. Ya lo hizo Santiago Cerón hace un mes en el marco de presencias literarias, pero hoy Lagartijanik, Antonio Arias y Erick Jiménez, van a ser los que protagonicen este evento. Estupendo, es a las 5 de la tarde, ¿eh? Correcto. Lagartijanik, en el edificio Constitución 1812, antiguo, Aulario de la Bomba, y los que se quieren inscribir, ¿tienen que inscribirse o también pueden ir y entrar si hay sitio? No, es un programa para el que, por razones de aforo, efectivamente, hemos tenido que establecer una cobertura previa de inscripción, que ya está prácticamente cubierta, en torno a unas 20 personas, para que no fuera demasiado engorroso y para que hubiera una comunicación fluida. Pues prácticamente está ocupado ya, totalmente ocupado el espacio. Así que habrá que emplazar a aquellas personas que estén interesadas en asistir a próximas sesiones de tutores del rock, que estén atentos a nuestra agenda cultural, porque, como digo, iremos ofertando los diferentes grupos, diferentes músicos que irán pasando o desfilando por este programa. Qué buena respuesta tiene todas las actividades que se hacen desde la UCA, ¿eh? Bueno, la verdad es que dentro de nuestro carácter un poco especializado, porque realmente lo que siempre intentamos a la hora de programar es buscar nuestro espacio propio, no competir con otras instituciones o con otros agentes culturales que están trabajando en la ciudad, puede ser el ayuntamiento o puede ser la diputación u otras, sino buscar más bien la alianza, más que digamos la confrontación. En ese sentido tenemos un público fiel, un público que participa activamente de nuestras actividades, pero nuestro interés incluso es abrirlo todavía más, ¿no? Y que mucha gente que todavía ve a la universidad como algo un poco endogámico, como un poco cerrado, entienda que estas actividades no van dirigidas estrictamente a las personas que conforman la comunidad universitaria, sino que es... A los ciudadanos en general, a la sociedad. Efectivamente, intentamos que muchas de estas actividades ni siquiera tengan un sesgo muy especializado, sino que tengan un carácter de difusión, un carácter divulgativo, que permita que muchas personas puedan acercarse por primera vez a algún tipo de temática, música, teatro, literatura, pero que también puedan recalar en ellas personas que tienen ya un cierto nivel de iniciación y que pueda también, digamos, contemplarse desde un punto de vista más especializado. Ese es nuestro interés, el seguir difundiendo, el seguir convirtiendo la universidad en una institución abierta donde no solamente la propia comunidad universitaria viva, sino que también la propia ciudad, o las propias ciudades en este caso, porque tenemos campos en cuatro ciudades, puedan convertirse en espacios abiertos. Pues ya lo saben, señoras y señores, para empezar, hoy literatura. También ese encuentro con lagartija Nick. Al igual que mañana, hoy es el encuentro y mañana el concierto, la música. Y mañana también cita con el cine. Efectivamente. Este es, por ejemplo, un caso de alianza cultural como la que tenemos desde hace prácticamente décadas con el ayuntamiento en Campus Cinema Alcance, ¿no? Que es un programa veteranísimo, yo diría que el más veterano, de los más veteranos de nuestra agenda cultural y que sigue todavía en cartel y trabajando o trayendo a Cádiz las películas más destacadas dentro de un formato de cine de autor en versión original subtitulada en español que intenta atender a un público tanto especializado como un público que se inicie o que quiera tener un primer acercamiento a este formato cinematográfico. El Campus Cinema Alcance sigue funcionando desde estas premisas y el jueves, mañana jueves, día 18, tendremos una nueva proyección de una película chilena del director Pablo Larraín que ha tenido, se llama No, es del año 2012 y ha tenido una buena acogida, una magnífica acogida a nivel de festivales por ejemplo fue premio quincena de realizadores a la mejor película en el Festival de Cannes en el año 2012, recibió también el premio a mejor película en el Festival de La Habana fue nominada a la mejor película iberoamericana en los premios Ariel incluso estuvo nominada a los Oscars como mejor película de habla no inglesa aunque finalmente no se hizo con el galardón. Habla un poco de la historia de un ejecutivo, de René Saavedra un ejecutivo de publicidad que regresa a Chile tras su exilio en México y que diseña una campaña que propugna el no en el plebiscito chileno de 1988 que el plebiscito que convocó Augusto, ya desaparecido afortunadamente dictador Augusto Pinochet una revisión histórica de un momento crucial para la historia de Chile y también una reflexión interna en torno al personaje y en torno a su relación con el entorno político una película muy atractiva, muy interesante que como digo ha recibido estupendas críticas en el periódico como El País donde Jordi Costa lo bautizó como un trabajo de amarga lucidez o en otras prensas españolas como La Razón, como El Mundo en fin, yo creo que es una película que ha acaparado bastante consenso en positivo y que ofertamos en tres sesiones sesiones de 17, 19, 30 horas y 20 horas a unos precios razonablemente accesibles 3,5 euros, 3,5 euros para entrada general 2,5 euros para la comunidad universitaria en los multicines Alándolo del Centro hay que recordarlo también allí cerquita del palillero bueno pues y terminamos el viernes día 19 que finaliza el plazo de participación de algo que ha tenido muy buen resultado proyecto Opina Sí, esta es como digamos nuestra encuesta anual de resultados donde le pedimos a nuestros usuarios que nos den su opinión en torno a un año de actividades culturales y para nosotros es fundamental a la hora de programar o de trabajar presupuestariamente y por supuesto a nivel de contenidos en las actividades culturales del próximo año entonces el viernes 19 lo hemos tenido abierto prácticamente tres meses para que fuera una hubiera un acceso cómodo y la gente pudiera participar con bastante tiempo y viernes 19 este próximo viernes pasado mañana finaliza este plazo de participación en un programa que bueno a muchos usuarios le puede parecer anecdótico pero que para nosotros es fundamental a la hora de configurar año tras año los contenidos culturales del vicerrectorado del servicio de extensión universitaria así que en estos días todavía alentamos a aquellas personas que nos quieran dar su opinión para que entren en nuestra página web en la página web uca.es barra extensión y allí podrán ver un enlace donde podrán opinar no solamente de forma general de nuestros contenidos culturales música, cine, literatura sino también sobre nuestra infraestructura técnica, administrativa en fin opiniones muy valiosas para nosotros que sin duda nos ayudarán a mejorar en próximas temporadas ¿se puede saber qué es lo que han opinado? ¿por lo menos algo de lo que han dicho? pues todavía no tenemos ningún tipo de balance esperamos siempre al final esto se hace a través de un programa informático antes lo hacíamos en papel un poco más a la antigua usanza pero ahora lo estamos haciendo a través de un programa informático que adaptamos y hasta que no finalice la encuesta no recibimos un balance completo pero bueno estaré encantado Manoli de comentarlo contigo una vez que tengamos yo creo que dentro de una semana 10 días ya todo el balance hecho y será también oportunidad para si te parece bien discutirlo o tratarlo o darlo a conocer de forma pública Pues estupendo estamos ansiosos de saber de conocer qué opina nuestra gente qué opina la ciudadanía de todo lo que se ha venido que no ha sido poco desarrollando lo largo y ancho de todo el año desde la Universidad de Cádiz en los diferentes campus de Cádiz y toda la provincia Claro, hay que recordar que aquí en tu programa que tengamos probablemente este espacio todos los miércoles solamente hablamos de las actividades que tienen lugar en el campus de Cádiz pero hay que recordar que también tenemos programas en otros campus en el campus de Jerez en el campus de Puerto Real y en el campus Valle de la Alegria hace dos semanas hablábamos concretamente del de presencia flamenca ese ciclo de flamenco que tenemos en Jerez todos los jueves de este mes de abril y en fin quiero hacer también una invitación a aquellas personas que les interesen nuestras actividades en otros campus que visiten nuestra agenda mensual que aunque dejó ya de publicarse en papel está disponible por todos los centros de la universidad en plotter colocado en sitios muy visibles o en nuestra propia página web donde con más comodidades de casa pueden consultarlos sin ningún problema O también que a partir de la próxima semana empezamos también a informarles nosotros porque nos ven a través de internet y a través de la tele en diferentes puntos de nuestra provincia y también son nuestra gente y también estamos aquí por ellos Claro, pues podemos hacer incluso una selección de algunas actividades destacadas que se den en otros campos como es el caso de presencia flamenca que ya tratamos hace un par de semanas y si te parece bien Manolipo podemos también comentarlas en directo Pues estupendo Pues Salvador una semana más muchísimas gracias por habernos puesto al día Muchas gracias a vosotros por vuestra atención semanal Hasta el próximo miércoles Adiós, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!